El ABC de Chimbote de Pie El Piquero Su nombre científico es Sula variegata. Es un ave marina muy común en las costas correspondientes a la corriente de Humboldt. Esta ave grande, que puede llegar a tener hasta 74 centímetros, se caracteriza por tener un pico largo, puntiagudo, con patas cortas, cuyos dedos se unen formando aletas. Algo interesante acerca de los piqueros es que poseen alas largas con tonalidades oscuras, llegando a tener desde 1,40 m hasta 1,80 m de envergadura. La peculiaridad de los piqueros adultos es que su cabeza y el cuello son blancos. Además de tener plumas del mismo color en la espalda. Su alimentación se basa en peces, como la anchoveta, la cual puede encontrar en la bahía El Ferrol para satisfacer su sustento. Los piqueros los capturan lanzándose en picada hacia el bar desde 90 metros de altura, con las alas juntas a su cuerpo. Hay que destacar que estas impresionantes aves pueden capturar peces hasta 9 metros por debajo de la superficie. Los piqueros son monógamos y tienen una sola pareja durante toda su vida. Además, sus colores juegan un papel importante durante el cortejo, y respecto a su esperanza de vida, pueden llegar a durar hasta los 25 años. Los piqueros son un elemento importante para el ecosistema de la bahía El Ferrol. Son especies que merecen la misma importancia que las demás aves, que conforman este paisaje natural, y por lo tanto merecen un espacio digno de su belleza. ¡Suscríbete al canal!